Señor, límpialo Dios y proclamamos tu gloria, ángeles o Dios alrededor de este lugar, que tu espíritu Señor amado venga libertando, si hay alguien que ha venido oprimido Dios, libértalo, alguien que ha venido enfermo, sánalo Dios, si es un avenido perdido que no te ha recibido, sálvalo esta noche Dios, proclamamos tu gloria, proclamamos de tu poder Señor amado y paralizamos toda obra del enemigo Señor, por el poder de tu palabra, por el poder de Cristo, declaramos oh Dios tu bendición esta noche, muchas gracias oh Rey, gracias oh Dios, bendito sea el Señor, alguien puede aplaudirle al Rey esta noche alguien puede darle la gloria, él es digno bienvenidos todos hermanos en esta oportunidad de esta preciosa noche de los pastores, bienvenidos los jóvenes, el ministerio de alabanza, vete lejas Dios los pueda bendecir grandemente, dejo acá al presidente mi hermano Isaí quien va a seguir en este programa y él sabe, iba a mencionar cada uno de los espacios, gloria al Señor, así que gozémonos hermanos esta noche abramos nuestros labios, batamos nuestras manos y démosle gloria al Señor gloria a Dios esta noche, Dios le bendiga a todos vinieron con gozo a este lugar podemos decirle, dale un aplauso más bien al Señor ¿Quién vive? solo como 10 contestaron, ¿quién vive? y a su nombre sin duda que este lugar hoy se convierte en un lugar especial porque se ha reunido la iglesia lavada con la sangre de Cristo Jesús, aleluya es un evento de jóvenes y dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza, así que no queremos ver gente ahí cantando apenas ni aplaudiendo apenas tiene que sentirse joven si usted es un adulto o anciano hoy ha venido a actividades jóvenes y le invito a que se sienta joven de su alma, de su corazón porque la fuerza viene de Dios, amén y cuando esa fuerza viene de Dios aunque pasen los años el gozo ahí está, amén así que va a dirigir unas alabanzas mi hermano Eliseo Lainez presidente de jóvenes de iglesia Sol de Justicia coros de júbilo por el pastor Marvin Berríos y en ese tiempo vamos a estar recolectando la ofrenda financiera que hemos traído también y bueno, va a haber bienvenida para las cobreaciones, para los pastores que han venido esta noche y así también va a haber un tiempo para el Ministerio de Alabanza que está con nosotros palabra de Dios también así que esto ha iniciado bien y va a terminar muy bendecido, amén vamos a dejar por acá ya mi hermano Eliseo para aprovechar muy bien esta noche que tenemos que se escuche fuerte esa alabanza del Señor, amén que Dios nos bendiga esta preciosa noche que Dios nos bendiga esta noche agradecemos a Dios el privilegio y la oportunidad que nos da de podernos reunir en este lugar para predicar las buenas nuevas de salvación para exaltar también el poderoso nombre del Señor Dios nos bendiga a la directiva de jóvenes de la zona 4 por esta actividad que están realizando esta preciosa noche y agradezco a Dios por este privilegio que se me ha encomendado de poder dirigir este espacio de alabanzas y vamos a hacerlo todos juntos para la honra y gloria del Señor esta noche yo no sé si usted ha venido a exaltar a Dios pero cuando nuestros hermanos hacían la invitación ahí decía que era una noche de alabanza y si usted ha venido a alabar a Dios no se vale estar callado hay que exaltar el nombre del Señor así que unámonos en alabanza a nuestro Dios y comenzamos con esta alabanza que se titula Ahora soy feliz gloria al Señor estaba llamando pero estoy callando en la pantalla viene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor muchos engaños de sinsabores falsa alegría cuando vivía lejos de Cristo lejos de Dios ahora soy feliz mi vida se debe regresar con las alas que sin Dios paré yo no quiero ni recordar mi vida se le hizo mi vida se le hizo A la fin de esta distancia de Dios, dentro de los ojos, se triva el hombre que no ha entendido, que nunca oído lo que consigue te hará salvando, mas cuando todo se arregla en ello hemos creído. El Jesucristo nos proporciona la salvación, ahora soy Jesucristo, y no deseo regresar, los años presidió mi Padre, todos quiero ir de soledad, no quiero ser de silencio, el cielo presidió mi Padre, todos quiero ir de soledad, no quiero ir de soledad, no quiero ser de silencio, ahora soy feliz, y no deseo regresar, los años presidió mi Padre. Yo quiero ser de silencio fiel, tu grande salvación me dio, y sé que reinaré con él, al fin de esta distancia de Dios, y sé que reinaré con él, al fin de esta distancia de Dios, abierta tu crunch, por cagar de Dios y choir, mi patrimonio sus crisis, y sé que reinaré con él, cuando todo se arregla en ellos y sí, en el nombre de Dios pasado lo hemos creído mi Padre. Desde el 90 de esta distancia de Dios, con bizarreidad hacia la palabra sensacional, tomando en el proceso de reducción de Dios, oiré con él y cantar en teachera estoy viaje, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Continuamos con otra alabanza muy preciosa! ¡Gloria al Señor! ¡Que se titula Allá en el Reino! ¡Vamos a cantar esta alabanza para la honra y gloria del Señor! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Allá en aquel reino de paz y santidad ¿A dónde está el sordero y el anciano también? ¡Vaya a la tristeza y ha perdido la soledad de Asma y Júbilo también! ¡Veremos sus calles, calles cerrados! ¡Veremos sus carros, carros que fué! ¡Viva! ¡Venga a la tristeza y ha perdido la soledad de Asma y Júbilo también! ¡Vara! ¡Varemos sus calles, calles cerrados! ¡Veremos sus carros, carros de fuego! ¡André se encangó! Por la ciudad, por tu dicha hermano, vamos a celebrar Hermanos, africámonos, te vamos a celebrar Con todo lo sellado, con el Espíritu Santo Al que te dé este sello, feliz que el Señor Feliz que se ganta de toda amaldad Veremos sus calles, calles de amor Veremos sus cargos, cargos de fuego A crecer también, por la ciudad Con el que hermano, vamos a celebrar Siendo un entero, victores de la ley Al que se vio a buscar, el Señor, el Señor Con todo lo pobreza, porque siento el niño que voy a llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus calles, calles de oro A crecer también, por la ciudad Con el que hermano, vamos a celebrar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus calles, calles de oro Ángeles y arcángeles, con la ciudad Con el que hermano, vamos a celebrar Un poco, un poquito El tiempo esperamos Al día de medirte, su costo vendrá Orando lejos, cristianos de oro El grito, el grito, aquí está Mi boca estará Mi boca estará Mi boca estará Con alto, con fuerte, un arcángel del cielo Al norte, su pena, el Señor va a estar Así lo esperamos, con todo el cielo Al nuevo, mi cuerpo, el Señor va a estar Los puertos, el grito, serán los primeros mi alma de todo y todo se acercará y nuevo lo vimos. Queremos hacerlo y a todos unidos nos levantará y no tardará y no tardará. Comparte, comparte el cambio en el cielo, al sol de competar el Señor bajará. Así lo esperamos con todos los hoyos, acuerdos que abrimos el negro será la última vez y no tardará y no tardará. Comparte, comparte el cambio en el cielo, al sol de competar el Señor bajará. Así lo esperamos con todos los hoyos, acuerdos que abrimos el negro será la última vez y no tardará. ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Esperamos a nuestro amado Señor que vendrá por nosotros en las nubes. Amén. Continuamos exaltando el nombre del Señor esta noche. Cuando siguen con gozo le damos fuertes aplausos al Señor. ¡No puede estar callado un corazón que tiene Cristo! Él cambió nuestro lamento en gozo. y estaba viendo que dentro de la asistencia que tenemos esta noche hay una buena cantidad de amigos cuando se alegran por los amigos esta noche que le da el Señor ese fuerte aplauso porque creemos que también es noche de salvación porque la invitación decía noche de alabanza y palabra de Dios esa palabra que toca las vidas del ser humano y lo trae al camino del Señor vamos a continuar, yo le voy a pedir que se ponga en pie en este momento vamos a consagrar la ofrenda o las ofrendas como se quiera decir que hemos traído para la obra del Señor ya están ahí encomendados los servidores que van a pasar por ahí prepare esa ofrenda generosa como usted siempre lo sabe hacer, amén así que hagámoslo en gratitud, con gozo no con tristeza porque Dios ama al dador alegre amén, vamos a orar brevemente y luego dejo al Pastor Marvin con nosotros Padre, esta noche recibe la gloria, recibe la honra te damos gracias Señor porque cada uno de los tiempos que estamos desarrollando son para darte la gloria, para darte la honra gracias Señor, queremos seguir glorificando tu nombre Señor no solamente con nuestros labios, no solo con nuestras manos sino también con la ofrenda Señor con esas finanzas que hoy consagramos para tu obra Señor pone esa generosidad y pone ese gozo al ofrendar en nosotros porque tu obra Señor se mueve a través de las finanzas también Padre, consagramos la ofrenda de eso que tú le has dado a mi hermano y a mi hermana hoy va a dar para tu obra Señor bendícenos para seguir cantando con gozo en esta noche Señor Amén y Amén manténgase ahí de pie y se vamos a pasar ahí con paciencia para que todos podamos ofrendar Pastor Marvin con nosotros para seguirle dando la gloria al Señor Amén Aleluya, Dios nos bendiga Dios nos bendiga más Ya está de pie y vamos a gozarnos en la presencia del Señor Mientras usted ofrenda ahí hermano yo quiero pedirle que bueno si les pido que cierre los ojos no va a querer ofrendar pero siempre que alguien me da la oportunidad de cantar coros a mi me gusta empezar de una manera distinta, diferente adorando al Señor Así que los que ya ofrendaron cerremos nuestros ojos y empecemos a glorificar al Señor Yo sé que usted vino acá para sentir la presencia del Espíritu Santo Usted no vino acá a ver quién vino, cómo vino, sino que vino a gozarse en la presencia del Señor Cuando vine me arrodillé y le dije al Señor yo quiero sentir tu presencia esta noche y yo quiero que Él me bendiga Así que cierre sus ojos, vamos a empezar adorando al Señor Adóralo al Señor Aleluya, 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 adóralo, adóralo Aleluya Vamos a empezar a adorar al Señor Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Canta el Señor Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder Señor Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder Señor El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo aquí El fuego está cayendo ¡Aleluya! El fuego está cayendo aquí Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder, Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder, Señor Estamos en fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos en fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo Poderoso el metodio 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 Y el poder de Dios ya está aquí Que te llene a ti Que te llene a ti Porque es el pueblo de Dios Que te alabas tu poder Que te alabas tu poder Y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios Que te llene a ti Que te llene a ti Que me llene a ti Poder, poder, lo siento poder Poder, poder, lo siento poder Poder, poder, lo siento, poder Poder, poder, lo siento, poder Yo siento que me estás tocando Aquí en mi corazón, sí, yo siento que me estás tocando Aquí en mi corazón, lo siento que me estás tocando Aquí en mi corazón, te estoy sintiendo El poder es consistir, el poder es el Espíritu Santo que está llenando mi ser El poder es el consistir, el poder es el Espíritu Santo que está llenando mi ser La llego, la llego La llego, la llego Vivir sobre tu vida, sobre la mía, como río de agua viva Sobre tu vida, sobre la mía, como río de agua viva Ya está aquí, ya está aquí Ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí ¡Aleluya! Solo daré la libertad Solo daré la libertad Solo daré la libertad Si le da libertad, tú te gozarás Si le da libertad, tú te gozarás Si le da libertad, él te llevará Unción, poder y fuego Unción, poder y fuego Unción, poder y fuego Unción, poder y fuego De la cabeza a los pies Yo me siento meternos en la cabeza a los pies Yo me siento meternos en la cabeza a los pies Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria Y en victoria y en victoria, en victoria y en victoria La iglesia del Señor está, está en victoria La iglesia del Señor está, está en victoria La iglesia del Señor, aleluya Aleluya Tu soledad es la libertad Tu soledad, levante tus manos y agama al Señor Como es el fuego que te coste Aleluya, aleluya Tu soledad es la libertad Y tu fuego que te coste, y tu fuego que te coste Si tu fuego que te coste, a que tu fuego que te coste Si tu fuego que te coste Si tu fuego que te coste, y tu fuego que te coste Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Y yo siento que me canto tanto aquí en mi corazón Y yo siento que me canto tanto Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Solo daré la libertad Solo daré la libertad Solo daré la libertad Solo daré la libertad tú te gozarás nhiều la libertad Él te llenará, si le das libertad, tú te gozarás, si le das libertad, él te llenará, si le das libertad, tú te gozarás. Aleluya, 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 aleluya. Pa' que el pueblo me recoste, si el pueblo me recoste Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Unción, poder y fuego Unción, poder y fuego Unción, poder y fuego Aleluya Las cadenas se están rompiendo Las cadenas se están rompiendo Las cadenas se están rompiendo Los demonios se están huyendo Los demonios se están huyendo Los demonios se están huyendo Las cadenas se están rompiendo Unción, poder y fuego Aleluya 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 De la cabeza a los pies No te siento, me te corté De la cabeza a los pies Aleluya 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 Y esto significa que estamos en victoria La iglesia del Señor está, esto es victoria La iglesia del Señor La iglesia del Señor Bendito Dios Pero tienes el que vive Pero tienes el que salva Pero tienes el que bautiza Y tienes el que bautiza Tienes el que viene Sin Cristo vive Sin Cristo vive Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate Nazareno Dile, dile, dile Paseate Nazareno Nazareno, paseate En la noche de alabanza Y llenala de poder Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate Nazareno Nazareno, paseate ¡Aleluya! ¡Aleluya! Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate en esta iglesia Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate Nazareno Esta noche de alabanza Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate Nazareno Nazareno, paseate ¡Zató! ¡Al pueblo de este wellness! Desea que Nazareno Nazareno, paseate Nazareno, paseate Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate en esta iglesia y llenamos por él, paseate en esta iglesia. Ya llegó, ya llegó, sí, aleluya, ay, santo Dios, ay, santo Dios, ay, santo Dios, ay, santo Dios, si de la libertad tú te gozará, si de la libertad tú te gozará, si de la libertad tú te gozará. Y yo siento que me estás tocando, y yo siento que me estás tocando, y yo siento que me estás tocando, aquí en mi corazón, yo siento que me estás tocando, aquí en mi corazón, yo siento que me estás tocando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh! ¡Hoy es noche de victoria! ¡Hoy es noche de alabanza! ¡Oh! ¡Hay un pueblo que le alaba! ¡Hay un pueblo que se goza! ¡Ay Samaya! hay un pueblo que vino a gozarse hay un pueblo que vino a sentirle oh bendito Dios del cielo oh gloria a Dios a esa gente Dios la está llenando oh Ramabá oh Ramabá anda Ramabá sacando a Ramabá y a Samalaya oh Ramabá y sacando a oh Ramabá ay Sama ay Sama a la mano sea tu nombre oh Santo Dios a gente que vino dispuesta a adorarle está llenando el Espíritu Santo esta noche dale tu mejor ofrenda de palmas esta noche a gente que vino a buscarle está llenando está llenando ay Sama y ama Sama y la ama oh Sama y a Sama oh Santo llena Espíritu Santo llena el poder de Dios aleluya oh gloria a Dios oh Santo hay poder de Dios precioso Espíritu precioso Espíritu aleluya aleluya hay poder hay poder hay poder hay poder en la sangre de Cristo hay poder hay victoria en Cristo Jesús venimos a gozarnos no venimos a gozarnos no venimos a pasar el rato no venimos a ver si vino la novia o no vino si se quedó que se quede pero usted vino a gozarse amén bendito Dios he dejado he dejado mi esposa en la casa con el niño bastante mal de salud con fiebre pero confiando en Cristo que desde acá puede hacer la obra el Señor andamos preocupados andamos pensando pero también estamos conectados en la bendición en este lugar así que hermano con esta ya son dos bendiciones por la tarde tuvimos culto así que sigámonos gozando dejo al hermano presidente en este lugar gracias hermano gracias Señor por ese hermoso tiempo continuamos en esta hora voy a mencionar las las oraciones que hoy están presentes y se van a poner de pie con su respectivo pastor si andan con ellos y bueno siendo todos los que andan ahí sean amigos también con toda libertad se pueden se pueden poner de pie quiero iniciar dando la bienvenida al ministerio Betel y a la iglesia Roca de Salvación quiero ver a algunos miembros por ahí el ministerio también le damos al Señor ese aplauso fuerte iglesia bienvenida también la iglesia poder de Dios pastor Misael quiero verlos ahí de pie por favor bienvenidos mis hermanos gracias por estar acá iglesia el buen samaritano pastor Moisés Díaz bienvenidos en esta noche ahí está una representación que bendición verles también acá iglesia de justicia pastor Israel quinta día amén bienvenidos mis hermanos hermanas tenemos también con nosotros la iglesia árbol de vida con el pastor Marvin ahí están mis hermanos bienvenidos mis hermanas amigos amigos amigas y andan bienvenidos también aquí está también la iglesia el Dios vivo desde el unquillal pastor Toñito Cruz pónganse de pie mis hermanos bienvenidos en esta hora a este hermoso evento para la gloria del Señor bienvenida la iglesia puerta de esperanza pastor Julio Rivas bienvenidos todos si andan amigos también son bienvenidos aleluya iglesia iglesia macedonia con también hermana marilú ahí como pastor bienvenidos bienvenidas iglesia macedonia amén pueden sentarse también la iglesia betania de santa clara por ahí está presente pastor raimundo bienvenidos ahí todos y todas a este lugar continuamos con la iglesia nuevo amanecer desde guadalupe por ahí estoy viendo varios mis hermanos bienvenidos nos alegra que estén con nosotros en esta noche gracias al Señor bienvenida también la iglesia anfitriona la iglesia no luce en tu camino le damos la bienvenida creo que hay algunos por acá pero la mayoría está trabajando allá también así que muchas gracias y una vez más pues ahí nos daba pastor Manuel un un aproximado de la asistencia de personas a este evento hay como 188 personas entre hermanos y amigos aparte de los niños que están con nosotros ¿cuántos se alegran por ello? o sea que hay más de 200 personas incluyendo los niños y esa es una victoria amén hay amigos también allá en la parte de afuera que están muy atentos recibiendo la bendición que aquella se está compartiendo amén por eso es que la iglesia tiene que sentirse responsable de compartir lo que Dios quiere hacer esta noche Dios se va a glorificar en usted mi hermano y mi hermana de la manera que usted se disponga para gozarse en esta noche aleluya así que gracias al Señor vamos a continuar en esta hora voy a dar un tiempo especial al ministerio de alabanza Betel en estos momentos van a dirigir cuatro alabanzas luego unos coros de adoración para orar luego por la palabra de Dios que será compartida en labios del pastor San Dejito Mejía amén así que dejo a mis hermanos sigamos gozando hermanos gloria a Dios que Dios los bendiga a todos Dios los bendiga más este estadio tiene que sonar fuerte de los cristianos porque aquí se reúnen los amigos y dicen gol pero nosotros decimos Cristo vive Cristo reina Cristo viene y por eso celebramos en esta noche esta noche de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores amén dejamos a mi hermana Claudia para que le saluden esta noche aleluya que el Señor le bendiga en esta hermosa noche pueblo del Señor Dios le bendiga más gloria a ser Señor Dios bendiga a los jóvenes verdad que están llevando esta actividad que el Señor bendiga su vida todos los que estamos en este lugar sean bienvenidos los amigos que han venido también a escuchar palabra del Señor y declaramos verdad esas cadenas rotas para la gloria y la honra del Señor aleluya vamos a entonar unos hermosos cantos esperando que si usted se lo sabe pues que nos ayude gloria a Dios Dios le bendiga a todos hermanos Dios le bendiga a más iglesia del Señor vamos a gozarnos en esta estamos gozándonos esta noche es una bendición hermanos estar aquí para adorar el nombre de nuestro Dios un saludo especial para todos los pastores a esta linda juventud que está acá en zona 4 es un privilegio maravilloso estar juntos hermanos para cantar al Señor vamos a iniciar con este canto quizás usted alguna vez lo ha escuchado quizás nunca Dios nos ha regalado este canto como ministerio y estamos aprendiendo pero con el corazón cantando al Señor amén así que vamos a comenzar con este canto que dice canta conmigo el rey todos tienen que saber que existe un Dios todos tienen que creer que Él es Rey soberano digno de adoración su nombre es Emanuel el gran Dios son canta conmigo a Él canta conmigo al rey brinde tu vida en alabanza a Él canta conmigo a Él canta conmigo al rey brinde tu vida que caiga alabanza a Él toda rodilla se doblará a su fe y toda lengua confesará que Él es Rey soberano digno de adoración su nombre su nombre es Emanuel el gran Dios soy canta conmigo a Él canta conmigo al rey brinde tu vida en alabanza a Él canta conmigo a Él canta conmigo al rey brinde tu vida canta conmigo alabanza a Él toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es Rey soberano digno de adoración su nombre es Emanuel el gran Dios son canta conmigo a Él canta conmigo al rey brinde tu vida en alabanza a Él canta conmigo a Él canta conmigo al rey brinde tu vida en alabanza a Él a Él a Él en alabanza fuertes a Cristo de la gloria seguimos con nuestro hermano Gabriel gloria a Dios gloria a Dios a Él Señor lo hacemos todos juntos el segundo que dice cuando da se pasa lista gloria a Dios Señor cuando la trompeta Suena aquella final y que la retena roja y claridad Cuando las naciones salvan a su patria y herida Y que sea paz en la lista debe estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responde Oh, Dios es el Señor Un poco y un coquillo y eso sucederá Que mi hermano, Dios es Cristo En aquel día se le hará sin que no hay que yo no habrá Y su gloria es salvador y parmigua Cuando los llamados de entretene su celeste al hogar Y que sea paz en la lista debe estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responde Oh, Dios es el Señor Esta noche gloria es a tu nombre Y para siempre tu misión corta Recibe tu adoración Dios mío, aleluya Trabajemos por el maestro desde la hora de deslumbrar Siempre abrimos de su amor y cierre a mar Cuando todo aquí se crezca y nuestra obra se sellan Y que sea paz en la lista debe estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responde a mi nombre Oye, Dios es el Señor, querido Será ese momento que tengo adelante de su presencia Oye, Dios es el Cristo Aleluya Cuando le dan una ofrenda de palmas a aquel que vive y reina para siempre Glorice al Señor Seguimos adorando a nuestro Dios En esta noche le invito a que esté de pie Y nos ayude a entonar este canto Que creo que si lo han escuchado más de alguna vez Este canto dice Grandes son sus maravillas ¿Cuántos lo creen así? Las maravillas de Dios son grandes Amén Entonces vamos a adorar en esta hermosa noche al Señor con este canto Yo te alabaré, oh Señor Invocaré, oh Santo nombre Siempre te cinqところ Te elevaré a tu nos NFC En tus part老esías Sus todas Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre me daré a conocer Todos con tus olas Porque grandes son Grandes son Grandes son Los maravillos Grandes son Grandes son Grandes son Los maravillos Te alabaré, oh Señor Invocaré Invocaré Tu santo nombre Siempre me daré a conocer Tus caras Te alabaré, oh Señor Te alabaré, oh Señor Te alabaré, tu santo nombre Te alabaré, oh Señor Te alabaré, oh Señor Te alabaré, oh Señor Tu santo nombre Grande son Grande son Grande son Grande son Tus maravillos Grande son Grande son Grande son Grande son Tus maravillos Grande son Tus maravillos Amén, gloria a Señor Dios es un Dios grande y poderoso Sus maravillas son grandes e inigualables Por eso nosotros nos gozamos de agradecerle a Dios, hermanos Porque Dios es bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana Y esta noche también es un Dios lleno de poder y bondad Que quiere también rescatar a los amigos, amén Gloria al Señor Muy bien, vamos a entonar este otro canto Esperamos que nos ayude también, hermanos Gloria a Dios Adoramos a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son grandes Y salve al barro Señor En tu nombre Dame gloria, honrar o no Cuando salva a Dios Y nos salve en tu poder Y cuando salva a Dios Señor Use a sus manos Dame gloria, honrar o no Cuando salva a Dios Jesús Que Dios es el momento Porque grande es tu casa Grandes son tus obras Porque grande eres tú Nuestro amor Tú lo regresas Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande es tu amor Nuestro amor Tú lo regresas Vámonos Que Dios es el momento Dios es el momento Porque grande es tu amor Grandes son tus obras, porque grande eres tu amor. Porque grande eres tú, porque grande eres tú. Porque grande eres tú, grande eres tú, porque grande eres tú. Amén, gloria al Señor. Ahora pónganse de pie y vamos a entonar estos cantos de adoración al Señor. Para después escuchar esa palabra que viene de lo alto. Yo sé que hay amigos dentro de nosotros y afuera, a lo lejos también hay amigos quienes están escuchando. Y esta noche van a escuchar palabra del Señor. Amén. Y vamos a decir en esta hermosa oportunidad, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Dígalo. Dígalo. Y en este lugar. Y en este lugar. En tu presencia. Y en tu presencia. Y en tu presencia. Y en tu presencia. A los que estamos aquí. Dios. Yo creo en ti. Jesús. En lo que harás de mí Creo en ti Señor Creo en ti Jesús En lo que harás de mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Te damos a ti la gloria Señor En esta noche Reconocemos Señor Que tu eres el poder Tu eres la gloria Y tu alma te avanza por los siglos Por los siglos Y en esta noche Cantamos Señor Investificamos Que tu eres un Dios poderoso Señor Que tu eres el poder de la gloria Que tu eres el poder de la gloria Recibe toda 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 la gloria En esta noche Señor Queremos que hables en nuestras vidas Que buscan a tu siervo Señor Y que salimos de este lugar Podemos salir transformados Señor Con una palabra de bendición Con una palabra Señor Que toque nuestra vida Y nos ayude Señor A que podamos vivir En santidad Todos los días De nuestra vida Oh gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias te damos Señor De esa ofrenda de palma Al Señor En esta noche Gloria sea En nombre del Señor Puede sentarse hermano Y a continuación Dejamos a nuestro hermano Quien está dirigiendo Dios le bendiga Aleluya Que el Señor le bendiga a todos Bueno sin duda Que esta noche Nos estamos gozando Amén El Señor es digno De gloria Y de alabanza Y gracias al Ministerio Betel Por estar con nosotros Desde la zona 6 Para gozarse hoy Con la zona número 4 Amén Vamos a dejar ya Ya hemos orado Y desde un inicio Dios Está escuchando Que usted está anhelando Su bendición Pastor Santiago Con nosotros Para compartir esa palabra Y sigamos delictando En esta hora Amén Gloria sea a Dios Hoy me ha tocado Bendición completa Amén Estos alaban En nombre del Señor En esta hora Amén Yo no quiero Preguntarles O sea no quiero Ofenderles con la pregunta Porque sé que todos Están gozando Amén Así que Yo doy por Enterado Estoy seguro Que todos los que estamos aquí Nos estamos gozando En la presencia del Señor Amén Si usted cree Que el que está a la par No lo demuestra Díselo usted Dígaselo Hoy esta noche Nos estamos gozando Dígaselo Porque algunos Tienen un rostro hermano Amén No dicen Ni amén Ni aleluya Ni nada Yo sé que algunos De ustedes Andan cansados Sé que algunos Estuvieron Quizás una larga jornada De trabajo Este día Quizás Pasaron Algunos momentos Difíciles Este día Para su vida Algunos problemas Algunas adversidades Quizás Algún malestar En su cuerpo Pero hermanos míos Hoy en esta noche Hay alguien especial Que se está moviendo Con nosotros Es el Espíritu Santo De Dios Aleluya Él está aquí Para poder ministrarnos Glorias al nombre Del Señor Oh yo sé Que Dios Está aquí Hermano Yo siento Su presencia Yo siento Su gloria Oh gloria Es el nombre De Jesús Es que se está Oh Aleluya Hay algo especial Hermanos míos Oh bendito Es el nombre De Dios Vamos Toca el que está A la par Toca el que está A la par Oh gloria Es el nombre Y ramacuita Ramas Ojalá Hay ramacuita Ramas Hoy santo Yo siento La gloria De Dios Ay santo Mi alma Te alaba Señor Que lindo Que lindo Que lindo Oh gloria 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 Oh bendito Vamos Levanta tus manos Ahí sentadito Como estás Levanta tus manos Oh yo siento La gloria De Dios Así como Ese Así como Ese clima Un poco fresco Un poco cálido Acá Oh gloria Es el nombre De Señor Está moviéndose La gloria De Dios Corra Samakira Vas Oh ¿Sabes algo? Dios Te ve a ti Dios No ve tu condición Porque tú Has venido Con el corazón Oh gloria Es el nombre De Jesús Hay una gloria De Dios Que está sanando Hay una gloria De Dios Que está liberando Hay una gloria De Dios Que está fluyendo En esta hora Oh gloria Oh gloria Gloria Santo Santo Hay una presencia De Dios Que se está moviendo Vamos No descanses Levanta tus manos Entra en ese ambiente Hermano Métete al fuego Si no sientes nada Dile Yo quiero sentir Lo que mi hermano Está sintiendo Oh Aleluya 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 Vamos Sométete a la voluntad De Dios Sométete a la voluntad De Dios Sométete al fuego De Dios Santo Allá está Gloria a Dios Allá está moviéndose Allá está moviéndose Oh Aleluya Aleluya Oh gloria Oh gloria Diles conmigo Que linda es tu gloria Diles conmigo Que linda es tu gloria Oh santo Que linda es tu gloria Papá Que linda es tu gloria Papito lindo Oh Aleluya Ponte de pie Iglesia Ponte de pie Don al Señor Oh gloria 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 Santo Mi alma Te alada Hay una presencia De Dios Fluyendo En este lugar Hay una presencia De Dios Que se está moviendo Yo sé que todos los que están aquí Son Somos victoriosos Levante la mano los que están en victoria Levante la mano los que están en victoria Aleluya Aleluya Yo traigo unas palabras poderosas para ustedes hoy En el nombre de Jesús Iglesia Yo traigo unas palabras poderosas Yo estaba orando al Señor Que le decía Señor Yo quiero llevar una palabra Una palabra que pueda ministrar Que pueda ministrar Oh te va a sonar conocido esto Pero yo quiero decirte hoy Que asegura tu victoria Asegura tu victoria Levanta tus manos Asegura tu victoria Asegura tu victoria El diablo te ha querido robar La bendición El diablo te ha querido intimidar Pastor El diablo te ha querido robar La bendición en este día Pero ¿sabes algo? Pastor Dios está contigo Como poderoso gigante Dios está contigo Oh gloria Dios Hermanito Hermanito joven Dios está contigo El diablo te ha querido robar La bendición Te ha querido robar Tu victoria Asegura tu victoria Asegura tu victoria Vamos en ese ambiente Los que puedan conmigo Leer la Biblia Segundo libro de crónica Capítulo 20 Verso 17 Para la gloria y honra del Señor Dios bendiga al presidente De jóvenes De la zona 4 Toda su directiva A todos los pastores Que lindo es adorar al Señor Que lindo es adorar a Dios Que lindo Si tú no quieres dejar de adorar a Dios No lo hagas Algo se está moviendo aquí Y se agirá más Oh la presencia de Dios Está aquí fuerte hermano La presencia de Dios Está aquí fuerte Aleluya Gloria Gloria Segundo libro de crónica Capítulo 20 Verso 17 Para la gloria Y honra del Señor No voy a ocupar mucho tiempo Pero El tiempo que voy a ocupar Queremos aprovecharlo Leemos la palabra del Señor Y lo hacemos honrando al Padre Al Hijo Y a su Espíritu Santo No habrá para que pelear Y vosotros en este caso Paraos Estar quietos Y ver la salvación de Jehová Con vosotros Oh Judá Y Jerusalén No temáis Ni desmayéis Salir mañana Contra ellos Porque Jehová Estará con vosotros ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Él está con nosotros Puede tomar tu asiento Oh Aleluya Yo siento una gloria de Dios Que se está moviendo en este lugar Asegura tu victoria Quiero compartir ese tema hoy Esta noche Porque yo estaba estudiando Y le decía Señor Yo quiero llevar una palabra No palabra mía Sino palabra que venga de lo alto Palabra que llegue Que ministre Que toque Cuántos alaban al Señor Yo sé que muchos predicadores Me están entendiendo Muchos pastores me entienden Porque este es un compromiso Yo no quiero venir Decir al Señor Irme a parar ahí Y hacer lo que yo quiera Yo quiero que tú hagas Lo que tengas que hacer Cuántos alaban al Señor Dile que esta la par Dios tiene que hacer Lo que va a hacer Oh Gloria Dios Santo Amén Mientras tú le pones la mano A tu hermano Sientes esas caricias Del Espíritu Santo De Dios Asegura tu victoria Hermano La historia Usted quizás ya la ha escuchado El Rey El Rey El Rey El Rey El Rey En este tiempo Hermano Fue amedrantado Fue asustado Fue Recibió una de las peores noticias Que un Rey Puede recibir A una persona Amenaza Yo sé que muchos Quizás de alguna forma Hemos experimentado Ese sentimiento De temor De culpa Ese temor De hermanos amados De perecer Hasta aquí llegamos Ya no hay más que hacer ¿Sabes? El diablo quizás Le dice al joven Al cristiano Que ya no sirve Que no sirve para nada Que la iglesia No lo toman en cuenta Que mejor ya no vaya Que ya no siga adelante Pero Dios te dice Yo estoy contigo No desmayes Yo te voy a ayudar Oh yo siento La gloria de Dios En esta tarde Asegura tu victoria El verso 1 Hasta el versículo 3 Es donde se recibe La noticia Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos De Moab y de Amón Y con ellos Otros de los amonitas Vinieron contra Josafat A la guerra Y acudieron algunos Y dieron aviso A Josafat diciendo Contra ti Viene una gran multitud Del otro lado del mar Y de Siria Y aquí están En Asesón Tamar Que es en Cádiz Oiga esto Esto hermanos míos No era una noticia Agradable Para este hombre Pero este hombre Sabía En quien había creído Yo no sé Cuantos han creído En Dios Todopoderoso Y esta es la diferencia Con aquellos Que no tienen A un Dios de poder Esta es la diferencia En aquellos Que no tienen A un Dios grande A un Dios maravilloso Cuantos alaban Su nombre Oh Aleluya A un Dios Que todo lo puede A un Dios Que todo lo sabe Hay que asegurar Hay que asegurar Nuestra victoria Nuestra victoria Está segura Cuantos alaban El nombre del Señor Porque tú No eres un derrotado Yo no soy un derrotado Cristo pagó Un precio Nos dio la victoria En la cruz del Calvario Cuantos alaban Al Señor Amén Vamos Pero cámbiame Esa carita Hombre Yo los veo Un poco asustados Yo quiero ver Gente victoriosa Aquí hermano No gente derrotada Calivá Gente Aleluya Alábalo Quiero ver Gente victoriosa Gente triunfadora Pero hay varias Claves Para poder Asegurar Nuestra victoria Y la primera De ellas Que encontramos Acá hermano Es Que debemos De humillarnos Delante de Dios Todopoderoso Y pedir su ayuda Alamos alaban El nombre del Señor Humillarnos Este hombre Se sintió Atemorizado Se sintió Asustado Se sintió Que ya no daba Más Porque su soldado Su ejército Estaba débil Pero hizo Lo que tú Y yo Debemos de hacer Humillarnos Delante de Dios Humillarse Delante de Dios Es reconocer Que necesitamos De Él Que sin Él No somos nada Cuántos alaban El nombre del Señor Dile que está A la par Yo sin Dios No soy nada Aleluya Humillarse Es lo que Este hombre hizo Se humilló Dice la palabra De Dios Que cuando recibe El aviso Dice que Él tuvo temor Cuántos alaban El nombre del Señor Hijo Que es lo que Hacemos a veces Nosotros Cuando el problema Llega Que es lo que Hacemos nosotros Cuando la dificultad Llega Corremos A pedir ayuda A alguien Corremos A pedirle ayuda A alguien Y es que Mire hermano Si usted quiere A una gente Metida con Dios Es que le va a venir Un problema Una dificultad No haya que hacer Y anda pidiendo Oración a todo el mundo Oren por mí Pastor Oren por mí Hermana Oren por mí Hasta se olvida Hasta los católicos Les piden oración Hermano católico Oren por miles Porque se olvida Que delante de Dios Está la respuesta Se olvida Que el hombre Sin Dios No es nada Cuando se olaba Su nombre Pero cuando viene El hombre humillado Delante de Dios Hermanos Hay respuesta Hay bendición De Dios Porque usted Está buscando La ayuda De los que debe De venir Con gloria a Dios Cuando buscamos A Dios Y nos humillamos Cuando reconocemos Que sin Él No somos nada Cuando reconocemos Que cuando Está ahí Dios hermano Es entonces Cuando reconocemos Hermanos amados Que es segura La victoria Cuantos alaban El hombre del Señor Porque con Él Si somos Victoriosos Yo sé Yo sé que aquí hay gente Que ha llorado este día Yo sé que aquí hay gente Que ha llorado este día Y no ha entendido Lo que está pasando Pero Pero es que Dios Hermanos míos Él espera Para que tú y yo Recolozcamos A veces Él tiene que Llevarnos hermanos Al momento difícil Para que usted y yo Recolozcamos Hermanos amados Que necesitamos De Dios No es cierto Que cuando todo Está bien A veces Ni a la iglesia Nos queda tiempo De ir Pero cuando hay Pero cuando hay problemas Hermanos Cuando hay dificultades Solo en la iglesia Queremos pasar Pero Dios Tiene que Llevarnos a ese Momento Dios tiene que Llevarnos a ese Momento Para que tú y yo Reconozcamos Que sin Él No somos nada Cuando yo hablo De humillarse Acá No me estoy Refiriendo a esas Actitudes que muchos Confunden Humillarse Piensan que es Andar con Con la ropa sucia Todo Todo Hermano No Sin bañarse Todo hediondo Todo Todo barbudo Y la gente Para que la gente Diga que humilde Esa persona Sabe Esa persona No es humilde Es falta de higiene Eso es sucio Eso no es humildad La humildad Es reconocer Reconocer Que en el momento Hermanos De la prueba El único Que puede sacarnos En victoria Es el Dios Todopoderoso A Él sea la gloria A Él sea el alabanza En esta hora Algunos piensan Que ser humilde Es andar con la cabeza Agachada Todo el tiempo Pero eso no es humildad Esa persona Cabeza agachada No se confía Aleluya Aleluya Amén Hay gente Que no habla Por Por no Por no demostrar Lo que es Piensa que ese es ser humilde Eso no es ser humilde No dice No dice nada Es el malacate Dice aquí el pastor Amén Eso no es humildad No es a esa clase Dice que Este hombre Cuando recibe Esa trágica noticia Hermanos Él ve a su ejército Tan pequeño Él ve a sus soldados Cansados de tanto Pelear Esa batalla Este hombre Hermanos Hace lo que tiene que hacer Cualquier persona Es humillarse Delante de Dios Yo no sé cuántos Han tenido respuesta De Dios Cuántos han estado En prueba Y han ido A la voz Han ido A la presencia Han ido a humillarse Delante de Dios Dios ha estado ahí Dios ha estado ahí Levantándonos Cuando nadie Nadie nos ayuda Cuando nadie Desciende tu mano Cuando nadie Está ahí Contigo Dios Si está ahí Porque tú te has humillado Delante de Él Y Él te exaltará Cuando fuere tiempo Cuando el diablo Te ha dicho Tú ya no vales nada Amén Cuando el diablo Te ha dicho De nada sirve Que vayas a la iglesia Mira si estás perdiendo El tiempo Cuando el diablo Te dice Viste tu pastor No te toma en cuenta Cuando el diablo Te dice Tus hermanos No te toman en cuenta Viste ese problema Que pasaste Y te dejaron solo Pero el diablo Es astuto Pero el Hijo de Dios Es sabio Es entendido Y cuando viene A la presencia De Dios Y se humilla Del cielo Vendrá el socorro Del cielo Vendrá la ayuda Oh gloria Claman los justos Y Jehová Oye Y los libra De todas Sus angustias Humillarse Es reconocer Padre Yo no Puedo Pero tú Sí puedes Dilo conmigo Padre Yo no puedo Pero tú Sí puedes Ay santo Yo veo tanta necesidad En el pueblo Le señor Yo veo tanta necesidad En las personas Que están con nosotros De visita Como amigos Hoy Pero necesitamos Humillarnos Necesitamos Reconocer Y hacernos A un lado Hermanos Dejar que Esta humanidad Esta carne Hermanos Que es tan débil Se haga a un lado Para que la gloria De Dios Se mueva En medio de nosotros Cuantos Alaba su nombre Eso es Humillarse Delante de Dios Hermanos Reconocer Que dependemos Totalmente De Dios Cuantos dependen De Dios Yo dependo De Dios Yo dependo De Dios Reconocer Eso Dice que Este hombre Se humilló Humilló Rostro a tierra Cuantos Alaban al Señor Se humilló Rostro a tierra Para consultar A Jehová E hizo Pregonar Ayuno A toda Judá Cuantos Alaban El nombre Del Señor Y se reunieron Los de Judá Para pedir Socorro A Jehová Y también De todas Las ciudades De Judá Vinieron A pedir Ayuda A Jehová Cuantos Alaban El nombre Del Señor Pero que Hacemos nosotros Cuando el diagnóstico Médico No está Muy bien Nos vamos Vamos a preguntar Por ahí Donde conocen Ustedes Al mejor Doctor Y vamos Buscando De clínica En clínica Parecemos La mujer De blu De sangre Que Malgastó Todo Cuanto Tenía Y al final Fue Donde estaba El remedio Esto Alaban Al Señor A veces Mi hijo Me dice Papi Papi Hoy no quiero ir Al culto Él tiene 13 años A de veras ¿Cuál es la razón? Me duele la cabeza Pues no hay problema Hijo Ya te vas a sanar Él piensa que Cuando me dice eso Yo le voy a decir Ah pues si papita lindo Quédate en casa Chulo Pues no hay problema Pues donde vamos A ese culto Ahí es que Está el doctor De doctores Allí está El médico De médicos Allí está El doctor Por excelencia O cuento Alaba su nombre Está ahí Humillados Delante de él Es que vamos A encontrar La respuesta Hay gente Que llega pidiendo Ayuda a Dios Pero no se quiere Humillar No quiere dejar Ese orgullo Esa vanagloria Muchos queremos Ser bendecidos Pero no queremos Humillarnos No queremos Dejar ese orgullo Este hombre Humilló Rostro a tierra A un rey Alguien importante Reconoció Que había un Dios Supremo Soberano Alza la Tarde esta noche Porque él Está aquí Con nosotros Hay gente Que llega a la iglesia Y se hacen Llamar cristianos Pero no quieren Aplaudir Porque Les va a doler Las manos No quieren Ponerse de pie Porque al ponerse De pie Van a sudar La camisa Ay A ellos no les gusta Sudar No quieren Moverse Para nada Porque piensan Que se van A despeinar Si hay botes De gelatina Que se han echado ¿Cómo se les va A despeinar? Dios está duro Si un compañero Pastor por allá Que Yo no entiendo La juventud De hoy Dice Se gastan Un bote De gelatina Para pararse El pelo Y yo me gasto Dos Para querérmelo Acostar Cuando alaban Al señor Ah no Pero la jovencita Chula Ve A ese caballero A ese jovencito Pelo parado Que guapo Que bonito Para hacerle así En la cabeza Ay Me espindé Ve a un jovencito Bien formal En la iglesia Bien peinadito Bien formal Que anticuado El orgullo La vanagloria Queremos Queremos Tener las victorias Queremos ser gente Victoriosa Pero no dejamos El orgullo La vanagloria A mi que no me diga Nada Desde viejo panzón Del pastor Hablan de mi Porque los demás Aquí son figuras Ya la subían No la suman Aleluya Al tojalá Al señor Amén No quieren dejarse Hermanos míos No quieren dejar Ese orgullo Esa vanagloria A mi que A mi que no me diga Nada Amén Yo sé La biblia Yo conozco La palabra de Dios Apenas Se sabe San Juan 316 Y ya se creen Que No se les puede Dile nada Ya saben Jesús lloró Y ya no Ya no se les puede Decir nada El orgullo Por eso es que Viven Viven tan derrotados Que van a la iglesia Llegan Y se sientan Bien templaditos Ni frío Que está haciendo Porque estén así Hombre O está haciendo frío No Ayer sí Pero hoy no Gracias a Dios No quieren No quieren aplaudir No quieren hacer nada Ay que aburrido Ese predicador Ay que aburrido Ese ministerio Alabanza Me hubieran traído A otros Yo pensaba Haber un predicador Grande Que topara Allá la malla Lo que trajeron A el viejo Banzón Arizón Estoy orgulloso Hermanos Que hasta el pastor Tiene temor De decirles algo Porque Con solo la mirada ¿Qué dice el pastor? ¿Qué pasó? Así le dicen a uno Los jóvenes Hoy Yo también le dije a uno Orgullo Pero que hay jóvenes Humillados Delante del Señor Hoy en la zona 4 Hay jóvenes Que marcan la diferencia Jóvenes cristianos Que están humillados Delante del Rey Pidiendo ayuda Porque sin Dios No somos nada Oh gloria a Dios Pero cuando pedimos La ayuda del Rey De Reyes Oh gloria a Dios Podemos cantar Podemos saltar Podemos danzar Podemos hablar en lengua Podemos saltar En la alabanza En la adoración Porque hay presencia De Dios Ay que los humildes Vamos a ver La gloria de Dios Esa gente orgullosa Ahí Uy Ve cantando a alguien Es que nosotros Nos soltamos Para cantar a Dios Una amiga Ese hermano Santiago Le hace bien feo Para alabar a Dios Como le hace Así le hace Miren Y ella no se había fijado Que yo estaba Atrás de ella Como le hago Le dice ¿Qué? Como le hago Bueno Así le hace Pero no solo yo Le dije No solo yo Le hago así No si es verdad Tú también Le dije Ahí le estás haciendo Y se puso a reír De verdad Alabar a Dios Alabar al Señor No importa Cómo tú le hagas Hermano Cierto Llorar delante De las demás personas Da pena Porque si le hacemos feo Hermano O usted ha visto A una persona Bonita Llorando Más se anda gripe No Usted ha visto A una persona Llorando Que se mira linda ¿Ah? No Pero como cuando Lloramos delante De la presencia Este El presidente Este aquí Don Julano Esta niña Julana No me importa Yo voy a adorar Al Rey Y si voy a llorar Voy a llorar Porque Él Oh Él es grande Él es poderoso Y está en mi vida Y yo sé Que sin Él No soy nada Oh Gloria No importa Cómo le hagas No importa Cómo le hagas Si le haces bonito O le haces Feito Ahora Si te voy a decir algo Hay alguien que se mira Feo Feo Más feo que llorón Es aquel que está durmiendo En el culto Y ese Para peor Porque Alguien dormido Además Terminó el evento Y se quedó dormido Mira los días Todos vamos a hacer Nosotros siempre Los despertamos Hermano Ya los vamos Aleluya Estaba meditando Aleluya Chulado Dormido Ah pero si estuviera En la casa En el Facebook Allá no se duerme Ah no se duerme Que lucha Hasta la una Que galán Cuando se habla De vigilia Una aflicción Que nos entra A este cuerpo Cuando no hay vigilia Pasamos Llegamos hasta las diez No podemos dormir Cuando no hay vigilia Pero cuando hay vigilia No es cierto A las seis Ya tenemos sueño A ese pastor Que se le ocurrió Hacer vigilia Este día Que tengo sueño Yo Me lo voy a hacer En el día La vigilia Y los ayunos En la noche Humillarse Esta noticia Para este hombre Fue fuerte Pero este hombre Supo hacerla Se humilló Rostro A tierra No como nosotros Que hoy tenemos Casa de oración A la más bonita Hermanos Cierto A la más bonita Nosotros nos vamos Y nos Ahí Hermanos Nos arrodillamos En la cerámica Bien limpita Ya pasaron El trapeador Pero nosotros Llegamos todavía Limpiando Llegamos Más Me la das Hijo Llegamos limpiando Antes que me olvide Y hoy todo se vale Hermano Llegamos queriendo Acomodarnos Y buscamos sillas Préstame la Y véate la boda Buscamos sillas Porque a nosotros Nos gusta llegar A buscarla El rostro del señor Pero a profundidad A profundidad ¿Cierto o no? Gracias hijo Sentate Llegamos a buscar Pero no es así Dice que este hombre Llegó Se postró rostro A tierra Si es que hay algo Va a mover La gloria de Dios Si hay algo Va a mover El corazón de Dios Espera un cayente Humillado Delante de él La gloria de Dios Misma se va a mover La mano misma De Dios Se va a mover Hoy la gloria De Dios Va a caer Y los atirabas Ojalá O benditos Al nombre del señor Cuando nos humillamos De verdad Pero cuando llegamos Celeste Aleluya Así le hacemos La franca ¿Quién vendría Vino el presidente? ¿Será que ha venido El pastor? Al año Hizo Un Un ayuno Hizo al año Pero ese día ¿Quién hizo ese ayuno? Está esperando El culto El tiempo de participación Para agarrarlo Primero Él ¡Qué barbaridad Hermanos! ¡Qué barbaridad! Solo yo Y otros Hulano Estuvan en el ayuno A la ganes O un ayuno ¿Qué hizo? Al año Pero algunos Peor que en el año Hicieron Ni siquiera uno ¿Quién quiere dar testimonio? Ni siquiera uno Todavía no ha terminado El año Así que desquítesela Haga toda esta semana La del 24 Y la del 31 Los que ya estábamos Estamos pensando en panes En pollo En esto y lo otro Aleluya Algunos hermanos Me preguntan En la iglesia ¿Por qué no hago Culto Los 24 Y los 31? Algunos pastores Lo hacen Y los respeto Pero no me gusta Hacerlo Por una sola Razón Porque si yo los convoco El día del 24 En la noche del 24 Al Ya no quieres Olado Al ayuno Al culto Y después del culto A media noche Los despido No vaya a ser Que un malacate Les tire un cuete A la viejita Y me las queme Y digan ¿Para qué hizo el culto? Es el pastor Porque me quemé Entonces yo no hago culto Los 24 Ni los 31 Y si alguien se quema O lo queman en la calle Ya no es mi culpa ¿Para qué anduvo saliendo? De la viejita Tirando cuete Man No es que la tradición Aquí pastor Es visitarse Unos a los otros Fíjense que yo Vero donde la Donde la hermana Carmen Y la hermana Carmen Va a venir donde mí En la misma noche Esa es la tradición Ir a la casa de ella Vaya pues Ya viene Allá te espero Allá va detrás de ella Aquí vengo Y acaban de estar juntas Pero hoy está más mejor Porque solo se mandó Un whatsapp Aquí estoy contigo Hoy está mejor La gente ha perdido Hermanos Es humillarse Y buscan todo Lo que está mejor Para ellos Y no pues Cuando vienen a la iglesia Quieren ser bendecidos Y tal que no sienten nada Ni frío Estas ni quieras dientes Ya porque ellos Están aquí todavía O ya se fueron Segundo lugar Aseguremos nuestra victoria Creyendo a Dios De corazón Creyendo a Dios Usted no ha creído En ningún hombre hermano Usted ha creído En un Dios todopoderoso Este rey Además de humillarse Buscar a Dios ¿Le creyó a Dios? Le creyó ¿Cuántos le creen a Dios? Yo he visto la gloria De Dios Hermano Yo he visto La mano de Dios Moviéndose Tremendamente Hace un par de años Mi esposa Sufrió un derrame Facial Fue parcial Porque solo Se le Pandió la cara El rostro Mi esposa Quedó con un ojo Que no podía cerrar Ni de día Ni de noche Y la cara Le quedó por acá Bien cruzado Estaba De dieta De mi De mi hijo Ronis Yo tuve que dejarla Por siempre En la obra El Señor No arriesga Pastor No arriesga Mucho Mi esposa Estaba en dieta Y apenas unos días Tenía Y yo salí A una reunión Que tenía que venir Y Bueno no fue una reunión Tenía que venir Al instituto Estaba estudiando Cuando yo llegué Ya llegué Allá mi esposa Llorando Y con el rostro De lado Y estábamos Clamando Fuimos donde el doctor Y el doctor Nos dio unas inyecciones Ahí dijo Esto es solo para que Para que no le siga más Pero Pero lo siento mucho Me dijo a mi Su esposa Así va a quedar Con el rostro Pan Y cuando eso Me dijo A mi el doctor Me llené de coraje Y dije No puede ser Yo tengo Un Dios de poder Yo le sirvo A un Dios grande A un Dios Hermanos míos Que siempre Está ahí Cuando usted Y yo le creemos Él se mueve Cuantos lo creen Así Él se mueve Pasaron varios días Yo escondí los espejos Porque Mi esposa Al verse en el espejo A ella le causaba dolor Le causaba tristeza Al ver su rostro Después de ser una Muchacha hermosa Y en su rostro Ella quería verse igual Ya no podía Pero un día Yo me fui a la una Era mediodía Era un domingo Ese día teníamos Que celebrar Santa Cena En la iglesia Antes de Irme para el culto Mi esposa Bueno Estaba tan duro La situación Psicológicamente Mi esposa No quería ver a nadie Se escondía De la gente Se encerraba En la casa pastoral Y ni a los cultos Iba La iglesia Estaba cerquita Ahí A la par De la casa pastoral Las hermanas Llegaban a visitarla Y ella se escondía En el cuarto Y desde ahí Les hablaba Ese día Me fui a la una De la mediodía El culto Comenzaba A las tres de la tarde Y yo fui Delante del Señor Me humillé Y le creí Y el Señor Vengo delante de ti Con una sola Petición Que al llegar De este culto Mi esposa Va a estar bien Estos alaban al Señor Así como tú Me regalaste A mi esposa Hermosa Linda Sin defectos En el rostro Yo voy a llegar De este culto Y la voy a ver También a sí mismo Aún más preciosa Como tú me la regalaste Yo te creo Señor Estaba orando ahí Estaba orando Y de repente Se me vino Ahí Hermanos míos En mi corazón Cuando esté Celebrando Santa Cena Envíale La copita Y el pan Para que yo La tome También En el mismo momento Que la tomes Con mi pueblo Se me vino Eso ahí Se me Penetró Lo creí A la hora De la Santa Cena Terminó De repartir La diaconisa Que andaba Repartiendo La Santa Cena Y le digo Le hago yo El ceño Y me dice Que llévele A mi esposo Un vasito Y un pan Ya está consagrado En el nombre De Jesús Lléveselo La diaconisa Se me quedó Viendo Y como que Hizo lástima De mi Si pastor Si pastor Yo lo hago Pastor Y se fue Y yo creí A Dios Yo creí A Dios Cuando yo Termino el culto Sabes Los pastores Terminan el culto El día domingo Pastor aquí Pastor allá Pastor Fíjese Que quiero contarle Pastor Fíjese Que me ha salido Un grano Pastor Fíjese Que esto Fíjese Que mi hijo Se fue a un hoyo Y pastor Esto Todo Todo Yo quería Que nadie Me preguntara nada Porque yo quería Ir a ver A mi esposa Yo quería Ir a ver A mi esposa ¿Cuántos Tienen un Dios De poder? ¿Cuántos Han visto La mano De Dios Moviéndose? Yo le he visto Yo no te estoy Predicando mentiras Yo no te estoy Predicando cuentos Que alguien Me ha dicho Yo he visto La mano De Dios Yo he visto A Dios Moverse A mi favor Oh gloria a Dios Yo sé Que hay gente También Que ha visto La mano De Dios Moviéndose Yo sé Que hay gente Que ha visto La mano De Dios Moviéndose A su favor Yo llegué Mi esposa Estaba en el cuarto Le dice Mi amor Sal Sal de ahí Del cuarto No Me dice No Es que las hermanas Ahorita están Saliendo del culto Y me van a ver Yo le dije A la iglesia A mi esposa Ahorita no quiero Recibir a nadie Porque se siente Bastante mal Y sal Yo llego Al cuarto Abro la cortina Del cuarto Y veo A mi esposa Es que Dios Es grande Yo veo Aquella muchacha Aquella mujer hermosa Que Dios me regaló Yo me quedo Viendo a ella Y me dieron ganas De llorar Al verla Y ella me dice ¿Por qué llora? ¿Acaso estoy Más peor? No mi amor Corría un espejo Mírate Mi esposa estaba bien ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios Es un Dios De poder Porque Dios Es un Dios Grande ¿Cuántos alaban El nombre de Dios? Oh Tú tienes que creerle Este hombre Le creyó Él sabía Que no estaba fácil Cuatro naciones Venían contra A Judá Un pueblo pequeño En batalla En guerra Quizás eran pequeños En números Pero tenían Al gigante De gigante Tenían Al Dios Todopoderoso Oh gloria sea Dios Al mismo Dios Que está en esta noche Acá Al mismo Dios Que está aquí Al mismo Dios Que está aquí Oh gloria sea El nombre de Jesús Él está aquí Oh gloria a Dios El verso El versículo 18 Dice Entonces Josafán Se inclinó Rostro a tierra Y asimismo Toda Judá Y los moradores De Jerusalén Y se postraron Delante de Jehová Y adoraron a Jehová Y levantaron Dice Levita Los hijos de Coab Y los hijos de Coré Para alabar a Jehová El Dios de Israel Con fuerte Y alta voz Y oiga En el verso 20 Dice Y cuando se levantaron Por la mañana Salieron al desierto De Tecoa Y mientras ellos Y salían Josafate Estando en pie Dijo Oíme Judá Y moradores De Jerusalén Oiga Que era Jehová Vuestro Dios Aleluya 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 ¿Cuántos le creen? Dios está haciendo algo aquí hermano Alguien está sintiendo corrientes de agua vive Alguien está sintiendo un fuego Alguien está haciendo Dios aquí Ay santo Mi alma te alaba Dios está sanando aquí hermano Dios está sanando Dios está sanando Si tú lo crees lo recibe Si tú lo crees lo recibe La mujer de flujo de sangre dijo Si tan solo tocares El borde del manto Del maestro Y yo seré sana ¿Alguien lo está creyendo? Alguien lo está creyendo Aleluya Oh gloria Santo es el Señor Creer a vuestro Dios Oiga Oiga Creer a vuestro Dios Y estaréis seguros ¿Cuántos quieren asegurar su victoria? Créanle a Dios Creer a vuestro Dios Y estaréis seguros Y mira que más dice Creer a sus profetas Y seréis prosperados Aleluya Hay gente que está actuando en fe Hoy en esta tarde En esta noche Hay gente que está actuando en fe Y yo he visto gente sanarse de cáncer hermano Yo he visto gente sanarse de cáncer Yo he visto gente sanarse De tantas enfermedades Que usted no tiene idea Estamos en una administración En la iglesia del Jordán Nunca se me va a olvidar Una mujer temblando De fiebre Literalmente yo le puse Mi mano izquierda En el hombro A ella Y no soporté El vapor De aquel cuerpo Caliente Lo intenté Lo puse otra vez La mano Y mientras yo estaba Ahí Hermanos Queriendo soportar Aquel Aquel calor De aquel cuerpo Y esta mujer Llorando Le decía Señor Ya no aguanto Ya no aguanto Mi cuerpecito Ya no aguanto Mi cuerpo Me estoy quemando Ya no aguanto Mientras yo estaba Tocando ese hombro De esa mujer Uno de los jóvenes De la iglesia Que lamentablemente Se fue al mundo Pero en ese tiempo Dios lo usaba Tremendamente Solo llega Andaba ministrando En el nombre de Jesús Se sana En el nombre de Jesús Se sana Yo tenía la mano Literalmente En el nombre De aquella mujer De repente Aquel joven Puso la mano Así rápidamente En el nombre de Jesús Se va esa fiebre Se va Y dejó ahí Pero literalmente Yo tenía la mano En esa mujer Y de repente El cuerpo cambia La temperatura cambia Y dice esta mujer Gracias papito Ya no siento nada Ya no siento dolor En mi cuerpo Y yo voy sintiendo Acu el cuerpo Por un lado Ya no estaba caliente Es que Dios Es poderoso ¿Cuántos le creen A Dios hermano? Debemos de creerle A Dios Aseguremos Nuestra victoria Número 3 Termino ya Número 3 Para asegurar Nuestra victoria Aleluya Prepárate Porque esto es lindo Hermano Prepárate Porque esto es Sabroso Para asegurar Nuestra victoria Necesitamos Aleluya Adorarle a Dios Con el corazón ¿Cierto? Oh Mientras tú andas cargado Mientras tú andas Problemas Mientras tú dices Ya no aguanto más No puedo más Pero vienes Y aunque te cuesta Levantar tus manos Levantas tus manos Aunque te cuesta Abrir tu boca Abre tu boca Aunque te cuesta Decir un amén Comienzas a decir amén Aunque te cuesta Decir un aleluya Dices aleluya Cuando tú vienes a ver Algo está pasando Algo se está moviendo Porque la gloria de Dios Dios está fluyendo Adorando Invoca su nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuántos le alaban? Aleluya Adora al Señor Dice la palabra del Señor Que se levantaron De mañana Aleluya Y salieron al desierto De Tecoa Y mientras ellos salían Josafate Estando en pie Dijo Oíme Judá Moradores de Jerusalén Creed en vuestro Dios Que estáis seguros Creed en su profeta Y seréis prosperados Y había consejos Con el pueblo Puso algunos Que cantasen Aleluya Y alabasen a Jehová Vestidos de ornatos Sagrados Mientras salían A la gente armada Y que dijesen Glorificada a Jehová Porque su misericordia Es para siempre Yo no estoy hablando De profesionalidad Yo no estoy hablando De elocuencia Porque alguien dijo Yo no canto hermano Porque yo no puedo cantar Yo no canto hermano Porque a mí me da pena El músico va por un lado Y yo por otro Vamos Tú no le cantas al hombre Tú le cantas al rey Y lo que para la gente No sirve Para el rey de reyes Sale del corazón Y eso tocará Al corazón de Dios Eso tocará El corazón de Dios Y las puertas Y las ventanas De los cielos Se abrirán Mientras tú elevas Esa alabanza El rey de reyes Comenzará a fluir En su gloria Sobre a su pueblo Yo no estoy hablando De profesionalidad Yo no estoy hablando De gente profesional Va a cantar Porque para Dios A los profesionales Lo profesional No lo impresiona Lo bonito que tú lo haces No lo impresiona Cuando tú lo haces Y aunque no puedas Y aunque no quieras Y aunque sientas Que no No estás En el momento Indicado Adecuado Para cantarle Allí cuando sientes Que esa carga Está pesada Allí cuando sientes Que ya no aguantas más Allí cuando sientes Que no te sale nada Es allí Cuando Dios Comienza a ministrar Es allí Cuando Dios Comienza a ver Tus lágrimas Es allí Donde Dios Ve tu esfuerzo Mi hijo Me canta A pesar del problema Mi hijo Me alaba A pesar de tanta Dificultad Que está pasando Entonces Dios Se encarga De arreglar Las cosas Entonces Dios Se encarga De mover Las piezas Y comienzas A experimentar La gloria Y comienzas A experimentar El poder de Dios Sobre tu vida Oh yo siento La gloria de Dios Aquí está cayendo La gloria del Señor Hay gente que está llorando Es que hay una gloria De Dios fuerte aquí ¿Cuántas veces Tú has cantado Y nos dice Ya no tengo ganas De cantar ¿Cuántas veces Tú has adorado Y dices Ya no aguanto Y no puedo adorar Es ahí Cuando Dios Está contigo Es ahí Cuando los demás Te han dicho Ya no vas a continuar Tú ya no aguantas Cuando el diablo Mismo te ha dicho Tú ya no puedes Mira cómo estás Mira cómo estás Derrotado Mira cómo estás Sin ganas Sin fuerzas Mira cómo se burlan De ti Mira cómo el pastor No te toma en cuenta Solo es con gulano Y gulana Pero a ti no te ve Mira cómo estás Tú no sirves Para nada Ya te dice el diablo Que en esta noche Jesús lo reprenda Porque hay gente Victoriosa Si es cierto Está pasando Por el proceso Pero hay procesos Que traen Bendiciones grandes Está pasando Por la prueba Pero esa prueba Trae bendiciones Grandes Levanta tus manos Ahí donde estás Sentadito Por favor Levántalo Ahí está rápido Levanta tus manos Levántala Que no puedas Aunque no tengas fuerza Levántala Aleluya Hay la gloria De Dios fuerte Que está cayendo A ti que te ha dicho El diablo Que tú no sirves Para nada Dios te dice Ay hijo Yo te he llamado Yo te he escogido Solo adórale Solo cántame Solo cántame Saca tu mejor canción Saca tu mejor canción Para Jehová Saca tu mejor alabanza Vamos, vamos, vamos Adórale, adórale, adórale No puedes hacerlo Hazlo Inténtalo 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 Y ramá Hay una gloria de Dios Hay una gloria de Dios Ay santo Mi alma Te alaba Santo, santo, santo Pastores Dios está con ustedes Pastores Vengan Por favor Pónganse de pie Pastores Pónganse de pie Pastores Vénganse aquí en medio Pastores Pastores Todos los pastores Vénganse Ay santo Yo siento una gloria de Dios Yo siento una gloria de Dios Pastor ¿Sabes? Dios sabe que tú has sufrido mucho Pastor Pero Dios está contigo Pastor Dios te da la victoria Y cuando quizás has dicho No sé por qué No sé por qué lo hago Y es que Dios te impulsa a hacerlo Pastor Que Dios te ha llamado a hacerlo Y en cada paso Y en cada paso que das Pastor En cada paso que das Pastor Dios está contigo No lo dudes No lo dudes No lo dudes No lo dudes Dios está contigo Pastor No lo dudes Pastor Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo Oh santo Mi alma te alabo Santo Dios Sí Ay santo Sí Llena tu siervo Ahora en el nombre de Jesús Llénalo más Más Señor Más Victoria para tu siervo En el nombre de Jesús Santo Alabado Dios Oh gloria Santo 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 Llénalo Señor Llénalo Señor Llénalo Llénalo papá Llénalo Señor Mis siervos A los que yo he escogido Dice el Señor Despreciado por muchos Amado por pocos Tu sacrificio no queda en vano Pastor Llénalo Señor Llénalo a Dios Tan con esa carga en el hombro tan pesada Dios ve tu corazón Pastor Dios ve tu deseo de servirle Si hay algo que le encanta al Señor Es cuando tú intentas nunca fallarle a tu Dios Cuando tú haces todo el esfuerzo Para hacerlo perfecto para tu Dios Cuando tú lo intentas más y más Queriendo lo hacer todo bonito para tu Dios Sin que te falle nada Ahí está Dios Llena Jesús Llena tu siervo Señor Llena tu siervo Jesús Ponte de pie iglesia por favor Ponte de pie Ayúdame a orar Yo siento una gloria de Dios que está cayendo aquí Ay Saquina Ay Saquina Ma-Zoja Ay Saquina Hay una administración especial para ti Pastor hay una administración especial para ti Hay una administración... Ay Ramáquita Ba-Zoja Ra-Ba-Zoja taramamamamamamamam son pintores de mi maíz y eso me dice el Dios de mi vida en la administración especial desde la corollía de la cabeza hasta la planta de los pies ¡Ahora! ¡Santo, santo, santo! ¡Llena, señor! ¡Llena, llena, llena más! ¿Por qué me sonríe? ¿Por qué me sonríe? La bondad de la tienda ¡Segan un nuestro hoy! ¡Connér Crafton, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Nunca, santo, santo! ¡Type, Finding Law�! Quiero sentir el poder de Dios, aleluya, comenzador, aleluya, aleluya, pastores, ahora les voy a pedir que me ayuden por favor, pónganse de pie, quiero invitar a todos los jóvenes que pasen adelante, todos los jóvenes, todos los jóvenes, vamos, vengan adelante, vengan los jóvenes, pastores, me ayudan, por favor, pastores, abra un espacio ahí, pastores, si ustedes se me quedan detrás de los jóvenes, oh santo, 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 pasen, pasen, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, mi jovencito que está siendo ministrado por el poder del Espíritu Santo, oh gloria a Dios, pastores, Dios les bendicara a quienes ministrar, no lo duden, pastores, Dios les bendicara a quienes ministrar, no lo duden, hay algo especial aquí, hay algo especial que se está moviendo, oh santo, y ramagira, vasó al aire, oh gloria a Dios, gloria a Dios, pastor, si Dios te indica a ministrar a uno de los jóvenes, no te detenca, ve, ve, ministro, hay santo, sí, gloria, hay ramagira, vasó al aire, oh gloria, es el nombre de Jesús, oh gloria, 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 ay santo, gloria, Dios, joven, levanta tus manos, aquí estás adelante, joven, tú que has pasado, levanta tus manos, oh gloria, Dios, gloria, Dios está ministrando, Dios está levantando, Dios está restaurando, joven, 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 asegura tu victoria, joven, asegura tu victoria, asegura tu victoria, ay santo, gloria a Dios, aleluya, 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 ale Es el Señor de mí, duelo sin ti, no de mí. Aleluya, levanta tus manos hermanita y el pastor va a tocar, el pastor te va a ministrar. Paisán, paisán, quita más, 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 quita más. Señor, Dios santo, santo, que lindo, que lindo, que lindo, no te detengas, no te detengas, si sientes ministrar a alguien, no te detengas, pastor. Oh, hay una gloria de Dios que está pudiendo. Dios está liberando, Dios está liberando, Dios está liberando. Dios está liberando, Dios está liberando. Dios está liberando. Glorias al nombre de Jesús. Hay una gloria de Dios que está cayendo Hay una gloria de Dios que está fluyendo aquí Asegura tu victoria, joven, levanta tus manos Asegura tu victoria Asegura tu victoria El diablo te ha querido botar, joven Pero tú eres fuerte porque no estás solo El diablo te ha querido botar, joven Pero tú no has caído porque tú no estás solo Ahí sale Me lleve a fuerza de Dios Me lleve a palantina del rey A ti no te ha llamado el hombre A ti no te ha llamado el rey A ti no te ha llamado el rey Y aunque hay cosas en la vida que tú no las entiendes Hay cosas aún en el camino del señor que tú no las entiendes Pero a ti te ha llamado el rey Mis manos le van a dar al cielo Y su amor por las espacias Adórale Y esta calle Humillate delante de él Créale de corazón Ponte su nombre Y adórale La Biblia dice que mientras el rey Todos comenzaron a entornar cantos a Jehová Los enemigos del otro lado se confundieron entre ellos Y se mataron entre ellos Mientras el pueblo llegó solo a recoger el botín Solo a recoger la bendición de Dios Asegura tu victoria Oh gloria, 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 gloria Llena Dios Llena Dios Llena Señor Gracias papito Oh gracias Quiero invitar si hay alguna persona que quiera recibir a Jesús como su salvador Hay una gloria del señor aquí moviéndose No pierdas la conexión Porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Venga 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 Sí señor ¿A dónde está esa persona valiente? Hermanos Sal Rompe tu línea Y ve a buscar un amigo Dile que venga Porque el trato es con él Rompe tu línea Vamos Rompe tu línea Y busca Y busca A una persona valiente que quiere entregar su Su vida el señor Venga a él Venga a él Venga a él Venga a él Venga a Jesús Querida Ven Levántate Hija Vamos Vamos Levántate Queremos orar por ti Ven Ven Preciosa Preciosa Ven Ven Levántate Preciosa Ven Vamos Queremos orar por ti Cristo te ama Vamos Levántate Tú eres valiente Tú eres valiente Ven Hija Ven Vamos Levántate Hazlo ahora Hazlo Ven Vamos Mírame 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 Ven Cristo quiere hacer algo especial en ti Levántate Oh gloria Santo Es el señor Dios está ministrando que ahora Hija Ven Lo que está sintiendo es la presencia de Dios Lo que está sintiendo no solo los cristianos los pueden sentir tú también Porque Dios te ama Porque tú eres prosperar a Dios también Ven Vamos Levántate Ven Vamos No resistas el llamado No resistas No resistas Preciosa Ven Ven Vamos Levántate 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 Ven 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 Así como esta joven Esta mujer que se va a levantar ahora ¿A dónde hay una persona valiente? Ven 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 preciosa Levántate Ven Levántate Tú lo quieres hacer Tú lo quieres hacer Vamos Levántate Aleluya Aleluya Que lindo es papá Que lindo es el rey Oh ¿A dónde hay una persona que quiera recibir a Jesús? ¿A dónde hay una persona que quiera recibir a Jesús? Que lindo Jesús Mira estos jóvenes no pueden soportar la presencia de Dios, están llorando delante de Dios Que lindo Que lindo Ven Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera tu buen salvador Ven a él Aleluya Que te espera tu buen salvador Aleluya Venga a él Aleluya Venga a él Aleluya Aleluya Cristo te ama amigo Amiga, Cristo te ama Ven a él Ven a él En la luz Frost enjoy el a él Aunque sea difícil jovencito Te voy a invitar que esto me está haciendo Por favor, gracias Dios te bendiga Dios ha ministrado tu vida Aleluya Vas a seguir resistiendo El llamado del Señor O te vas a levantar Vas a venir a Jesús Aquí hay gente que necesita del Señor Esas preciosas damas que están ahí Son cristianas ¿Ustedes? Dios les bendiga ¿Usted es cristiano? Dios les bendiga Oh, gloria a Dios ¿A dónde hay un amigo acá? Señalen los amigos Los hermanos que las conocen Hay amigos entre nosotros Tú Estás aquí No es la casualidad, ¿sabes? Tú estás aquí porque Dios te trajo ¿Sabías eso? Y aún así vas a resistir el llamado ¿Sí? ¿Por qué no lo intentes? Cristo te ama Mírame Cristo dio su vida por ti En la cruz del Calvario No lo rechaces Decídete hoy Decídete hoy recibir a Jesús Levántate Queremos orar por ti Mira Cristo te ama Y Él está aquí para ayudarte ¿Qué dices? No Venga Ven a Él Ven a Él Aleluya Él te espera Rompelas cadenas Rompelas cadenas Rompelas cadenas Rompelas cadenas Dilo conmigo Rompe las cadenas Señor Rompelas cadenas Señor Aleluya Aleluya Santo Amor Último llamado ¿A dónde está esa persona valiente que se va a levantar? Y va a venir a los pies de Jesús Último llamado Gloria a Dios No hay Dios de oportunidad Dios nos ha ministrado en esta noche Dios ha sido tan lindo Tan especial Y no es como nosotros lo planeemos O lo querramos hacer Es como Él lo quiere hacer Que Dios me les bendiga Ha sido un honor Gracias Directiva de Jóvenes Zona 4 Gracias pastores A toda la iglesia amada Bueno yo me siento en casa Porque yo he estado en esta zona también Les conozco bien a ustedes Amén Ustedes no se acuerdan de mí quizás Pero yo sí Yo oro mucho por ustedes Y cuando vengo a la zona número 4 Me siento muy feliz Que Dios me les bendiga Adelante a todos hermanos A Cristo sea toda gloria esta noche Dios se ha manifestado Y yo creo que todos hemos sentido su poder Amén Y Dios siga bendiciendo al pastor Santiago He sido un siervo que De gran ejemplo en nuestra misión Y hoy pues Dios Puso el sentir en la directiva de esta zona De invitarle Y gracias al Señor que siempre respalda a sus cielos Amén Y sin duda Esto es el resultado de El esfuerzo que hemos hecho de orar Yo sé que todos oramos por las actividades Amén Pero más que orar Accionamos En cada actividad Así que De mi parte Agradecerles Quiero De manera particular También dar Una cordial bienvenida Al presidente general de jóvenes Hermano Misael Con un directivo Hermano Saúl Amaya Está viendo por ahí Sigue bienvenidos Un apuesto al Señor Por la vida de ellos Que con partes directivas Nos están Hoy apoyando Ahí está Atrás mi hermano Miembro de iglesia Mesopotamia Y también Agradeciendo ahí A nuestro asesor Y a la vez Supervisor de zona ¿Verdad? Nuestro hermano Pastor Moisés Que ahí nos está apoyando mucho Como directiva Decirles que agradecemos a Dios Y esta actividad Pues la hemos terminado De una manera muy especial En la última actividad del año La hemos cerrado de esta manera Y Si el Señor así nos lo permite Vamos a continuar El próximo año Con más actividades En las cuales Esperamos Ese apoyo de los pastores Ese apoyo de las congregaciones Algunas hoy no vinieron Pero Creemos que Dios Va a seguir dando La bendición Para que Apoyemos la juventud Hermanos Me alegro al ver Como Jóvenes que no las teníamos En otras actividades O están acá Yo creo que es respuesta Porque hemos estado orando Para que Dios De esa motivación Hay jóvenes En la zona Pero a veces No están apoyando Estas actividades Así que gracias al Señor Termino Antes de dejar al Pastor Manuel Que va a cerrar Haciendo una invitación especial Se acerca Una actividad General de jóvenes Que es la convención Juvenil De nuestra misión Así que quiero dejar Así que quiero dejar Esa invitación Recordarles más bien Que estamos acercándonos Va a ser el día Cuatro De enero En el anfiteatro De nuestra misión Así que ahí La directiva general Está coordinando Este evento Y lo que nos corresponde A nosotros Como Sociedades de jóvenes Y pastores E iglesias generales Apoyar Todo aquello Que beneficia A la obra De Dios Amén Así que les dejo Ese recordatorio Pastor Manuel Con nosotros Para despedirnos Esta noche Dios nos bendiga A todos hermanos Y hermanas En verdad Que Dios ha sido bueno Al tenernos acá reunidos Para darle la gloria A Él ¿Verdad? Como iglesia Una luz en tu camino Nosotros somos Los privilegiados Los anfitriones ¿Verdad? Y nos gozamos Cuando se dice Que las iglesias Las congregaciones De la zona cuatro Se van a reunir acá Para darle gloria a Dios Y también para Para testificar Hermanos De las maravillas Del poder de Dios Y hablarle a los amigos Que hay salvación aún Para aquellos que Escuchamos la palabra Y estamos conscientes Que somos pecadores Así que Esta noche Pues como iglesia Una luz en tu camino Nos sentimos honrados Dios bendiga A la directiva De jóvenes De la zona Mi hermano Isaías Es verdad que Bueno ya tiene Dillita de ser Directivo De jóvenes En esta zona Me recuerdo Que cuando me convertí Al Señor En el 2009 Él era Directivo De esta De esta zona De los jóvenes Y estuvimos trabajando Un buen tiempo ¿Verdad? Y luego quisimos darle El espacio A los otros hermanos Ahí Pero me alegro Porque siempre hay Jóvenes Definidos ¿Verdad? En el servicio Dios bendiga también A los pastores Que están hoy Esta noche acá Gozándonos Y también Apoyando la juventud También queremos Agradecer A lo que es A la líder ¿Verdad? De este sector De acá Del Calvario A lo que es A la señora Jesús Portillo ¿Verdad? Ella nos ayuda Siempre para tener El predio acá ¿Verdad? Y hacer estas actividades Que Dios les bendiga A ellos Porque siempre Nos han apoyado Bastante A la iglesia También local Y a las amistades Que siempre están pendientes Hay algo que me llama La atención hermanos Y es que En cuanto a la palabra Del Señor Se refiere Nuestro deber es Predicar Es enseñar Es compartir El Evangelio Y hermanos Lo demás pues Hay que dejárselo El Señor Dice la Biblia hermanos En el capítulo 17 Versículo 30 De Hechos De la manera siguiente Quiero leer este versículo Para luego orar Dice así la Biblia Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo lugar A que se arrepientan Por cuanto ha establecido Un día En el cual Juzgará al mundo Con justicia Por aquel varón A quien designó Dando fe A todos Con haberle levantado De los muertos Y dice el 32 Pero cuando oyeron Lo de la resurrección De los muertos Unos se burlaban Y otros decían Ya te oiremos Acerca de esto Otra vez El Evangelio El mensaje Del Señor Jesucristo Tiene dos Dos realidades La gente Bien lo recibe Hermanos Bien lo recibe Y es bendecida Y es salvo O la gente Lo rechaza Pero lo bueno Es que la iglesia Nosotros hemos salido Y hemos predicado La palabra del Señor Yo creo que Este concepto Lo tenemos claro Como iglesia En tu camino Tenemos un gran reto El 7% De San Felipe Somos creyentes De San Felipe De San Felipe